Uy, acabo de llegar a un nuevo vecindario Bueno, pues vamos... ¡Eh! ¡Que viene un creeper! Tengo que tener mucho cuidado de que no me maten todos los zombies que hay por aquí Y... ¡Uy! ¡Una... ¡Madre mía! ¡Qué casa más extraña! Oye, parece como apartamentos Bueno, vamos a hablar, eh... con los dueños... A ver, a lo mejor es un hotel Eh... Hola, buenas ¿Hay alguien? Uy, parece que está abandonado ¡Eh! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy, Dios! Bueno, menos mal Eh... Hola, buenas ¿Qué has hecho? Eh... Eh... Hola, perdón Es que justo vino un creeper hacia mí Antes de comenzar con el vídeo Acuérdate de suscribirte activando la campanita Dejar un like y un comentario Para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita Dejar un like y un comentario Así que corre, date prisa Y bueno, ¡Dentro vídeo! Y bueno, eh... Gracias a mí no se han roto las escaleras ¿Qué escaleras? Pero si aquí... Esto no es una... A ver, espérate, que eso es confundido Vamos a matar, voy a matar al zombie Espérate un segundo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Esto no son unas escaleras? ¿Qué? ¿Esto no son unas escaleras? Anda, espera un segundo ¿Quién me ha hecho esto? Madre mía ¿El qué? ¿Qué pasa? Anda, baja Que esto no son las escaleras ¿Y cuáles son las escaleras? Baja para abajo, que hay una entrada Madre mía Ah, bueno, vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Eh... No, 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 no No he sido yo, de verdad Oye, por cierto, ¿qué tienes aquí? Oye, tu familia es numerosa, ¿eh? Mira, ojo, Granman Zombie Apocalipse Ya está en la Play Store De manera gratuita Es un juego tipo Minecraft Pero vivirás la experiencia más apocalíptica De los zombies sangrientos Que te perseguirán Y tendrás que sobrevivir En esta ciudad Tu objetivo será buscar Diferentes armas y cofres escondidos Por el mapa Para protegerte Ten cuidado Si te encuentras A los zombies radiactivos A las 3 de la mañana Ya que te intentarán comer Y podrás vivir La experiencia más terrorífica En Granman Zombie Apocalipse Así que descargala ahora mismo En el enlace de la descripción O buscando Frozen Studio En la Play Store Así que descargala ahora mismo Granman Zombie Apocalipse Para vivir la experiencia más terrorífica De los zombies apocalípticos ¿Qué vas? Esto es un hotel Lo que pasa es que está abandonado Hace mucho tiempo muy bien gente Ah, es un hotel Ah, a mí me suena haber estado aquí hace tiempo, ¿eh? Aquí montábamos gigantes fiestas Lo que pasa es que al final Se hicieron un hotel más grande Ahora, una piscina Una piscina en la playa Oye, ¿cuánto cuesta una noche Vivir aquí en este hotel? 64 diamantes 64 diamantes Oye, ¿y esa habitación De arriba de Dinamita? Es la discoteca Ah, es la discoteca Oye, ¿me puedes enseñar Las habitaciones? ¿Todas valen igual? Sí, todas valen igual Lo que pasa es que esas dos Están en reforma La de arriba de oro es nueva Ah, la estáis reformando Ah, vale, 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 vale Bueno, yo es que no tengo tantos dineros Yo es que estoy buscando una casa Porque soy nuevo por este vecindario Acabo de llegar Lo que pasa es que hay muchos zombies Y como soy pobre Pues no tengo como defenderme Pues búscate la vida A mí, ¿qué me cuentas? No me podrías, por favor Decir dónde puedo comprar una casa O dejarme una habitación Durante un día, aunque sea Por favor ¿Cuánto tienes? Eso, primero hay que hablar Del dinero que tengas No tengo nada Solo tengo una espada de madera Y un mapa Venga, ven Tengo esta casa para ti Ah, vale, voy Voy, voy ¿Qué casa tienes para mí? Ven, baja abajo del todo Tienen que ser una casa de tu nivel Venga, voy Uh, eh, venga Ah, es que mi espada de madera No mata penas No pasa nada Te buscas la vida A ver, mata al zombie Mata al zombie Hay un montón de zombies aquí, eh Hay que tener mucho cuidado Uy Ven, entra, corre Uy, pero está muy oscuro esto No se ve nada Hombre, es una casa de tu nivel Es una casa de pobres Eh, ¿qué es esto? ¡Mi casa! No pasa nada Oye Ya tiene ser el condicionado ¿Cómo has explotado la casa? Si teníamos las puertas cerradas Pues no tengo ni idea Muere Muere Dale, dale, dale Muere Eh, mira, me quedo ya la armadura Por fin Ya tengo una armadura para mí ¿Me quedas bien o qué? Ah, eres muy feo, tranquilo ¿Qué? ¿Cómo que feo? ¿Cómo que feo? Yo soy pobre Humilde No como tú Pobre y feo Lo tienes todo, eh ¿Cómo? Pobre y feo Maldito vecino Bueno, voy a comer una carne podrida Que es que no tengo otra cosa de comer Tranquila También tengo hueso Por si quieres comer unos huesos No, yo no soy un perro Soy una abeja Ay, quédate aquí, anda Que se está haciendo de día Y tengo que hacer cosas Antes que venga la gente Bueno, bueno, bueno ¿Qué te haces? Bueno, gracias, eh Gracias por la casa No, pero no quiero dormir No tengo sueño Venga, muere 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 Muere, muere Eh, que me he matado Ayuda, vecino Ayuda ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uf Que me estaban matando Que me he quedado otros corazones Pero ¿por qué te vas y me dejas aquí solo? Pasé de día No te quejes No me seas Yorica No, Yorica no Pero es que soy pobre Claro Pobre Yorica Lo tienes todo ¿Cómo que Yorica? Maldito vecina Yorica, pobre, feo ¿En serio? No me come carne No eres una oveja ¿Qué haces comiendo carne? Pero si es carne de zombie No tengo otra cosa que comer Pues comete a ese creeper Mira que rico Sí, venga Me lo voy a comer aquí en tu casa Venga Vamos a ver Venga, a ver Uy Qué suerte has tenido que había agua Si no hubiera explotado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Me pega, me pega Me pega No, no, no Oye Y te ríes de mí Ay, madre mía Toma, anda Pues tengo problemas con eso Eh, muchas gracias Eh, por fin Que tenía tres corazones Ya tengo todos los corazones Madre mía Cómo se nota que sea rico Soluciona la vida, eh Quien diga que ser rico No da la felicidad No sé Yo creo que sí, eh Porque yo siendo pobre No soy feliz Ya lo sé Si tienes pinta ¿Qué? 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 ¿Y encima te burlas de mí? Maldito fantasma Oye, por cierto Eh, no hay nadie en tu hotel, eh ¿Qué ha pasado? Pues mala suerte ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te lo he dicho? ¿Va mal el hotel? Mucho mejor Mucho mejor han creado un hotel para allá Mmm, bueno, pues nada Pues me podrías dejar una habitación gratis Y yo lo subo a las redes Lo subo por internet ¿Tienes esta? ¿Qué más quieres? Sí, esto lo subo a internet Y me dan tos a... Me eliminan la publicación O al revés La gente te da más dinero por ser pobre ¿No lo has pensado? Uy, también es verdad Tienes razón Así doy pena ¿No se ha puesto de moda dar pena Y pedir dinero Como si fuera un vagabundo? Aprovecha Oye, pues escucha Me has dado una buena idea, eh Muchas gracias Lo malo es que no tengo móvil Así que no puedo subir nada Es lo que tiene ser pobre Que no tengo ni internet Bueno, pues nada, eh Por cierto, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Cásper Mmm, Cásper Estoy en el mundo de Cásperin Ah, bueno, bueno, bueno Yo me llamo la oveja más sexy de Minecraft Tengo el récord Guinness de la oveja más sexy Mira la oveja más fea de Minecraft Que no, que no Otra vez con la oveja más fea Que no, que tengo el récord Guinness de la oveja más sexy de Minecraft Si no, míralo en el libro de los récords ¿Lo vas a ver? Sí, tranquilo Sabe la más fea a tu cara No te preocupes ¿Será el maldito vecino? Madre mía No para de burlarse de mí Buah, tengo una gana de explotarle De subir a la discoteca Y explotarle ahí Madre mía Se me ha enterado de lo que es bueno A ver, por cierto Vamos a intentar adoptar un burro A ver, por cierto Le hemos robado un montón de diamante al vecino Vale, vamos a poner la armadura ya por fin Y bueno, si nos pregunta Le decimos De que De que no se ha tocado la lotería Eso sí, necesitaríamos entrar Con mucho cuidado Sin que se dé cuenta A ver por dónde podemos entrar Eh, mira Por aquí podemos entrar Vale Eh, voy a intentar subir Aunque, claro Si subo con diamante No tiene mucha gana Bueno, venga Voy a subir con diamante Que si no puede ser Que suene la alarma A ver, vamos a subir Vale, bien Vale Vale, no está, no está, no está A ver, le robo a otra vez de aquí ¡Madre mía! ¡Cuántos diamantes! Y hay un montón de cosas Vale Eh, tengo que tener mucho cuidado De que no venga A ver, ¿está ahí? He escuchado un ruido ¿O ha sido mi imaginación? A ver Vamos a venir por aquí Vamos a ponernos la dinamita Vale, bien Oye, se escucha demasiado silencio No sé Qué raro, ¿no? Qué luchita más fresca me he pegado Dios Ahora voy a bajar Voy a bajar a ducharme Ay, no Vale, hasta a punto de verme Vale, perfecto Tengo que robar más diamantes A ver Me llevo un pico Me llevo un pico Vale, bien Ahora, 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 ahora Vamos a subir Ahora que he ido A ver, ¿a dónde ha ido? Tengo que limpiar la piscina Qué asco, madre mía Ah, vale Está aquí Vale, vale, vale Perfecto Pues le vamos a gastar una broma de mientras Que no se va a dar cuenta Y le vamos a quemar Esto por aquí Venga, que no se va a dar cuenta Le quemamos un poquito esto por aquí Venga Ahora, rápido Vámonos por arriba Ahora, cuando lo vea Que se está quemando todo Tú verás Venga, rápido Subimos, subimos, subimos Vale, bien Vamos por aquí Vale, subimos A ver qué tiene Vale, esta no Esta es la sala A ver dónde está la discoteca de la dinamita Eh, mi casa Se está quemando Eh, ¿qué es esto? Madre mía Un montón de cofre Rápido Vamos a robar unos cuantos Que no se dé cuenta Vale, lo robamos por aquí Vamos a robar el de la esquina Que el de la esquina nunca se da cuenta Vale, rápido Antes de que suba Vale, tengo que saltar Antes de que me vea Al subir Vale, me escondo aquí Uf ¿Está al subir o no? A ver, vamos a ponernos por aquí Ay, que se me quema Entro la casa Que se me quema Que se me quema A ver, no lo veo La planta de abajo ya está seca Muy por arriba Ah, vale Vale, no, está subiendo Bueno, vamos a escondernos aquí Y de mientras vamos a robar Los diamantes que hay por aquí Robamos esto por aquí Esta planta está toda apagada Vale, bien Vale, nos podríamos poner Unas alas por si tenemos que saltar Que la caída Amortigüe A ver, está subiendo Vale, voy a la última planta Voy a la última planta Creo que no se dé cuenta Tampoco hay fuego Voy para abajo Vale, ahora, 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 ahora Vale, vamos a quemarle Ahora Vale, bien Perfecto Vale, vamos por aquí Vale, y le voy a lanzar Una dinamita Ay, creo que me he pasado, eh Creo que me he pasado un poco Creo que me he pasado Vale, vale, vale Saltamos por aquí Vale, le ponemos esto por aquí Vale, bien Oye, ¿dónde está la sala de la dinamita? ¡Eh! ¡Está ahí! Vale, pues tenemos que intentar Bajar ahí Y explotarle la sala A ver, antes de nada ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Hemos hecho una piscina acuática Hacia abajo! Tenemos que probarla Bueno Pues vamos a ir a hablar con el vecino Y vamos a hacer como que no sabemos nada Vale, robamos unos cuantos cofres Venga, me tiro Me tiro por la piscina ¡Al agua, pato! ¡Eh! Vale, me tengo que quitar la armadura Que si no va a so... Bueno, no puedo quitármela Bueno, da igual Eh... A ver, ¿dónde está el vecino? ¡Hola, buenas! ¿Hay alguien? ¡Eh! ¿Dónde estás? No te veo Aquí En la antigua entrada de tu casa No Sí, que está aquí cerrado con diamantes No ¡Hola! No te veo Esa es la de la casa del pobre Anda, que estoy aquí en mi casa En mi casa del pobre Aquí estoy Oye, ¿qué ha pasado con tu casa? ¿Tutel? ¡Hala! ¿Y ese cubo de agua, qué ha pasado? ¿Se me ha llamado? ¡Que se ha convertido en un parque acuático! ¿Qué parque acuático? No te desmente ¡Que me han destrozado! ¡Que no, que ahora es un parque acuático! ¡Mira, está más chulo! ¡Era puedes cobrar la entrada! ¡A lo mejor ahora empieza a venir gente! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Me hace falta el dinero! ¡Madre mía! ¡Venga, pues yo te pago! Yo te pago 64 diamantes por montarme Pero si te habías dicho que no tenías dinero ¿Dónde vas a sacar eso? ¡Ah, sí! Es que he tirado el boleto de la lotería Y me ha tocado ¡He sido lo afortunado! ¡Qué suerte tiene alguno, macho! De muerto de hambre a millonario ¿Has visto? Ahora soy millonario Tengo armadura de diamantitos ¡Ahora te puedo matar, eh! ¡Ahora te puedo matar! ¡Un uno para uno! ¡A ver quién gana! ¡Eh! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! Que aunque sea rico Seguirás siendo feo Sí, feo tú Que eres un fantasma Que no te puedes comunicar Con tu amigo fantasma Porque eres un fantasma diferente Bueno, pues escucha Sí, tú seas rico Pero la cirugía no te va a cambiar Esa cara que tienes ¿Cirugía? Yo no me necesito pasar por una operación Para ser guapo No como tú Que eres feo Y ni aun operándote Serías guapo Porque eres un fantasma Y no te puedo operar Sí, pero al menos yo puedo coger otros cuerpos Tú no Ay, ¿yo por qué quiero coger otros cuerpos? Si yo soy la oveja Más sexy de Minecraft Más fea de Minecraft, dirás Más fea de Minecraft ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Pues mira Lo que te voy a hacer ¡Venga! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! Tenemos que subir Vale, vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir por aquí Vale, rápido Le ponemos dinamita Vale, vale, vale ¿Qué haces? Tenemos que subir ¡Fantasma! Eso pasa por burlarte de mí Por hacerme bullying Vale, vamos a subir por aquí ¡Pero que soy feo! Rápido, que soy feo Sigue diciéndolo, en serio Venga, pues se va a enterar de lo que es bueno Vale, vamos a poner por aquí dinamita Vale, bien Vamos a subir Vale, no tengo más espacio A ver, vamos a subir por aquí Vale Ponemos esto Ahora, lo explotamos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Subimos rápido! ¡Rápido! Hay que subir Saltamos a esta sala ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Madre mía! Toda la dinamita volando Vale, ahora tenemos que hacer una táctica Que puede salir mal o muy bien ¿Vale? Vale, vamos a romper esto por aquí Y vamos a saltar ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Saltamos! A ver cómo queda todo A ver ¡Tres, dos, uno! ¡Madre mía! ¡Toda la dinamita! Oye, ¿dónde está el fantasma? Creo que ha muerto A ver, está ahí ¡Vamos a ir a por él! ¡Venga! ¿Qué has hecho? ¡Oveja fea! ¿Qué has hecho? ¡Venga! ¡Vamos a esconder aquí que no nos vea! A ver si se quita la armadura o algo Y vamos a intentar matarla Bueno ¿Qué ha hecho esta oveja fea? Bueno, vamos a intentar Vamos a intentar destruir la armadura Venga, venga, venga ¡Eh! ¡Que se la ha quitado! ¿Y eso? ¿Qué va a hacer? No Pues me voy a tocar Recarnarme en otra persona ¿Y si me... ¿Y se ocupó el cuerpo de la oveja? ¿Cómo? ¿Dónde está la oveja? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vas a morir? ¡Toma! ¡Eh! ¡Maldito fantasma que no ha muerto! ¡Sí! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quitarme el cuerpo? ¡Ahí tienes! ¡Toma! ¡Que el fantasma quería reencarnarse en mi cuerpo! ¡Madre mía! ¿Será? ¿Será? Bueno, bueno Vamos a ponernos ya Eh... Los cohetes Hay cohetes, ¿no? ¿No hay cohetes? Bueno, pues nos tendremos que entonces tirar desde Eh... 20 bloques hacia arriba Y así nos podemos escapar de este vecindario ¡Maldito! Bueno Antes de nada vamos a explotar todo esto Y vamos a ver cómo queda el vecindario ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos de este vecindario! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Cómo ha quedado todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos!